¿Os apetece ver a 6 Tiranitars contra un gimnasio bastante fuerte? Pues vamos a ello. Quiero presentaros Flameacons.com, una web donde podrás comprar cuentas de Pokémon GO de todo tipo. Tienes cuentas desde nivel 38 hasta nivel 25, con una diversidad de precios muy amplia. Desde tan solo 6 dólares, que es lo que valen las cuentas más baratas, nivel 28, imaginaros, menos de lo que vale una incubadora, hasta nivel 38 con Pokémon de auténtica locura de PC. Y además, usando el código KEYBRON, tendrás un 15% de descuento. Ahora también tienen packs de piedras evolutivas de la segunda generación, Tiranitars, Blizzies y muchos más. ¿Qué pasa Keybrons? Nuevo vídeo de Pokémon GO. En el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir con 6 Tiranitars a por un gimnasio bastante tocho. Si no es nivel 10, se acercará. Tengo que coger el coche Keybrons, porque ya sabéis que en mi zona no hay gimnasios y menos de esos hay uno. Y no es muy fuerte ahora mismo, y encima es del mismo equipo. Así que tengo que coger el coche, trasladarme, buscar un gimnasio bastante tocho y en cuanto lo encuentre, pues vamos a ir. Vamos a ir a por él, con 6 Tiranitars. La cuenta me la deja un suscriptor. Es una cuenta nivel 22, que claro, al ser nivel 22 va a ser complicado, porque su mejor Tiranitars creo que es 2400 y es perfecto, pero los demás son bastante flojitos, entonces va a costar muchísimo. Pero bueno, lo vamos a intentar y si os parece bien, venga va, vamos en busca de ese gimnasio. He encontrado un gimnasio bastante decente, para no decir demasiado decente. Nivel 9, fijaos, Snorlax, Dragonite, Snorlax, Gyarados, Gyarados, Snorlax, Gyarados, Raidon, Gyarados... El más pequeñito son 9 Pokémon lo que tiene, y el más pequeñito es de 2613. Teniendo en cuenta que tenemos una cuenta nivel 22 y que estos son nuestros Tiranitars, lo veo muy, pero que muy complicado. Pero bueno, yo le voy a dar y lo vamos a intentar, lo vamos a intentar hacer lo mejor posible, ¿vale? Voy a esquivar los dos primeros, como ya sabemos, 1, 2, y ahora ya me voy a liar a darle cañita un poquito, yo no soy muy eficaz, él tampoco. Aquí tenemos para rato, ya lo estamos viendo, vale, voy a empezar a tirar poderes secundarios, a ver si le hago un poquito... vale, vale, vale. Con poderes secundarios ya le hago un poquito más de daño y ya conseguiremos pues hacernos a este Gyarados. Yo sobre todo lo que quiero es que no me hagan los secundarios, porque si no consigo esquivar secundarios, enfado, me ha tirado... Yo creo... yo creo que me lo he comido. No. No, me lo... ¿Veis el buco o no? ¿Veis el buco o no? ¡Madre mía! ¿Estoy o no estoy, amigo? Vale, sí, no. Ahora estoy con uno de 1.500. Es que yo flipo, de verdad. Mira, esto de Pokémon GO, o sea, hasta que no arreglen esto, lo de los gimnasios, es complicado, eh. Tengo unas ganas de que salga el PvP y que salga todo como tiene que salir, que es... No, tío, enfado no, otra vez. O sea, no puede ser. Me ha fundido 2 este hombre. Gyarados me ha tumbado a 2 con ese enfado... ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Pero qué tiene el enfado? ¡Por Dios! ¿Qué tiene el enfado? ¡Madre mía! ¡Qué castañas da! Vale, Raidon, vamos a esquivar 2. Uno, 2 esquivados. Aquí, bueno, súper eficaz, o sea, que nos va a hundir en la miseria. Nosotros también somos súper eficaces. Vamos a tirarle el secundario. Si me deja. Vale. Se lo he tirado, no, tío. Esto ya... Qué poquito le he hecho de daño, por favor. Bueno, pues yo creo que no es que vamos a conseguir nada. Es que directamente va a ser imposible conseguir este gimnasio. Por mucho que sean 6 tiranitas. Claro, siendo nivel 22, yo creo que me he dado un gimnasio demasiado grande. Yo creo que tendríamos que ir a probar otro gym que no fuera tan grande. Y además con estos bugs, que ya no sé si estoy haciendo o no estoy haciendo rocafilada. Rocafilada me encanta porque cada vez que me la hacen... No, Megacuerro, no, no, no... No, no... Nos ha matado, tíos. Bueno, claro, es que estamos contando que son Pokémon de muchos puntos de combate. Son Pokémon de 2.600. Este me saca 600, pero es que a los otros dos me sacaban... Me sacaban 3.000. Así es, así es... O sea, 3.000, perdón. 1.000. Y así es muy difícil. 1, 2. Esquivamos los dos primeros. Vamos a darle ahí. Venga, es que ya los ataca rápido. Pero mi tiranitar, fijaos, ¿eh? Fijaos qué maravilla de tiranitar este que le estoy haciendo muchísimo daño con la... Súper eficaz, claro, esa rocafilada. No, Pulso Dragón, no. Fuera, 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 fuera. Vale, hemos esquivado yo creo. Vamos a seguir haciéndole pequeño daño. Así. Pulso Dragón otra vez. No, tío. Fuera, fuera, fuera. Venga. Vale. Y bueno, vamos a conseguir bajar a Estellardos más o menos rápidamente con la de puntos de combate que nos está sacando. La verdad. Pero bueno, a ver si conseguimos guardarnos el boss para el siguiente. Vale. Victoria. Tendremos que esquivar los dos primeros y hacer el secundario contra este Snorlax. Que este Snorlax no creo que nos haga tampoco mucho daño. ¿Vale? Porque Snorlax tampoco es que nos haga muchísimo daño. Vamos a intentar, pues eso, hacerle todo lo que podamos. Nosotros, la verdad que me va a acabar matando. Me va a acabar matando, pero bueno, si lo dejamos a mitad de vida, pues estaría bien, ¿no? Estaría bastante bien. Uy, hiperrayo, hiperrayo. Madre de Dios. Esto aunque lo esquive, me voy a... Me voy de valeta, claro que sí, hombre. Vale. Bueno, tenemos otro tiranita a Estilla. Es de 2411 y este es IV perfecto, ¿vale? Este es IV 100%. Lo que pasa es que tiene golpes que no son muy buenos, la verdad. Este sí porque es un golpe rápido, ¿vale? Pero la verdad es que no... El secundario no me acuerdo ahora cuál era. Pero yo sé que no es hiperrayo. Hay que esquivarlo. Como sea. Vale. Esquivado. Vamos a tirar dos... Dos especiales. Así decirlo. Otro. Venga. Y ya va a caer este Snorlax. Y yo no sé si podremos con el siguiente Snorlax. No, no. Es ya la dos. Entonces creo que no podemos. Directamente creo que no podremos. A no ser que me... Ah, no, no. Este no tiene roca filada, claro. Si no, sí que estaría muy, pero que muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que mirad qué rápido ataca. Qué maravilla. Pues sí. Claro. Qué pasada. Este Tiranitar de 2.400. ¿Quién lo tuviera? ¿Quién lo tuviera, amigos? ¿Quién tuviera este Tiranitar? Vamos a tirar el secundario. A ver si le hago mucho daño o no. Yo creo que voy casi más rápido sin usarlos. Pulso Dragón. Venga. Estamos haciendo daño, ¿eh? Pero me he comido ese Pulso Dragón y casi lo consigo. Bueno, tenemos que haber bajado... Solo un nivel. Keybrons. Nos hemos cargado el primero. Bueno, vamos a probar otra vez. Keybrons, ya estoy aquí de nuevo con el ejército preparado. Lo he bajado un nivel, ¿vale? Lo he bajado un nivel porque es que era... Y ya me ha costado muchísimo. O sea, os lo digo de verdad. O sea, para una cuenta nivel 22 hay que decir que aunque tenga 6 Tiranitar, si tenga lo que tenga, es bastante difícil tirar un gimnasio así, ¿eh? Tenemos que tener mucho, mucho rato, muchas pociones, mucho revivir... Y bueno, lo he dicho, es bastante complicado. Voy a intentar que no me toque el Pulso Dragón porque es que es lo que me está tocando las narices todo el rato. Vale, vale. Lo tenemos a tope. Vamos a tirárselo. Roca afilada. Este, nos va a venir muy, pero que muy bien cargarnos a este Gyarados rápidamente. En teoría, en teoría. Rápidamente, porque ya estáis viendo que me está costando, ¿eh? Me está costando. Bueno, hay que decir, jolines, tío, es que es una cuenta nivel 22. O sea, no podemos más. El mejor, o sea, un Gyarados... O sea, hola, ¿cómo estás, Keybron? Un Tiranitar perfecto de 100 IV tiene 2411. O sea, no podemos pedir nada más. Aquí el Pokémon más grande ya es bastante más grande. Entonces, claro, es lo que hay, Gybron, es lo que hay. De todas maneras, vamos a dejar el pabellón bien alto, vamos a hacer lo que podamos. Y, bueno, ya estáis viendo, ¿eh? Contra Gyarados bastante bien. Contra Snorlax. Estamos sufriendo, pero... ¡Oh, hiperrayo, no, tío! No, 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 no. Si lo esquivamos y viviéramos... No, bueno. No pasa nada. Nos ha dado caña. Vamos a intentar cargárnoslo antes de que consiga hacer otro hiperrayo. Porque si no es que nos va a tumbar a este Tiranitar de 1400. Yo creo que no conseguiremos tirarlo con este. Pero bueno, sobre todo que no nos toque mucho ese hiperrayo. Vamos a tirarle la roca afilada. Perfecto. Y si hace hiperrayo, esquivarlo. Vale. Esto hay que esquivarlo. Como que me llamo, que Gyarados. Vale, bien, bien esquivado. Perfecto. Será el segundo Pokémon en caer con uno y medio nuestro. Uno y medio contra dos. Y ellos tienen casi 3.000 puntos de combate. Aquí ya se empieza a ver, ¿eh, Gyarados? Aquí ya se empieza a ver que los Tiranitar son muy, pero que muy efectivos. Lo malo, ya os digo, ¿eh? Que bueno, que tampoco es que nos toque contra los Pokémon ideales. ¿Sabéis? No nos ha tocado tampoco contra Pokémon que digas, Es que, claro, eres súper efectivo, tal. No, no, no. Es que aquí ha costado con todos, o con casi todos. Menos el secundario este, ¿eh? La roca afilada, que es la caña. Madre mía, la roca afilada. ¿Cómo va? Ahora es mejor que el terremoto, diría yo. Mirad, 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 mirad. Qué castañitas estamos. Uy, 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 pulso dragón, por favor, esquívalo. No sobrevivimos. Qué lástima, porque lo hemos dejado... Uy, perdón. Lo hemos dejado bastante, bastante, bastante tocado, ¿eh? No, tío, otro pulso dragón. Pero, ¿cómo me pueden matar aquí a un tirán y tal, como aquel que dice, por pulso dragón? Hombre, por dos pulso dragones me ha fundido a uno y a dos, como aquel que dice. Venga, va, antes de que te suelte otro, Kibron. Tienes que matarlo, por favor. Matalo, matalo, matalo. Bien, 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 victoria. Vale, con este poco podremos hacer. Poco podremos hacer, nada más que esquivar los dos primeros para que no cargue el boss. Intentar hacerle algo. Tocarlo, aunque sea. Le hemos tocado un poquito. Nada, un poquito más. Venga, seguimos tocando. No me digas que puedo hacer el... No me digas que puedo hacer el... No, no me ha dado tiempo. Bueno, ahí estaba, ¿eh? Oh, qué lástima, qué lástima. Porque esa roca filada me hubiera encarado muchísimo el camino. Un Tiranitar de 1200 va a ser complicado, aunque tiene un ataque muy, pero que muy rápido. Y esto me encanta. Pero el primer boss que me haga él, estoy fuera. Estoy fuera. Voy a hacerlo yo. Espero que no me lo haga a la vez. Roca filada, perfecto. No me lo ha hecho todavía. No me lo ha hecho. Ahora sí, hidrobomba. Estoy fuera. ¿Estoy fuera? Bueno, va. Tiranitar de 2000. Tiranitar de 2009. Este ya es otra cosita. Vamos a intentar acabar rápidamente. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que con este, si no me hace nada raro, si no me hace la hidrobomba, que yo creo que no le dará tiempo. Vale, perfecto. Y ahora tenemos el ataque secundario para este Snorlax, que se lo hemos guardado con mucho cariño. Sí, señor. Esquivamos. Esquivamos. Yo creo que he esquivado los dos ya, pero bueno. Vamos a hacer el secundario. No le hacemos mucho daño, la verdad. Y con el primario, pues vamos más lentos que... Madre mía. Madre mía. ¡Buf! Va a costar, ¿eh? Este Snorlax de 3000 va a costar, amigos. Terremoto, no, por favor. Nos ha quitado un poquito. Roca afilada. Venga, va. Bajemos a este Snorlax, que quedaría ya solo, me parece que uno. Ya es que no lo sé, porque me ha descontado. Como para no descontarte con la tensión esta que tengo en el cuerpo. Madre mía. Le voy a tirar otra roca afilada. A ver si lo medio reventamos. Vale, yo no sé si me va a tirar el suyo. Terremoto. Venga, venga. Fuera estoy, ¿no? Sí, estoy fuera. Bueno. Tenemos el Killer. Tenemos el... 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 El de IV-100. Keybrons. Este es el mejor que tenemos. Lo malo que no tiene los mejores ataques. Si no... Si no, con este la liábamos parda. Ya lo estáis viendo que... Que va muy bien. Venga, el último. Creo que es el último, ¿no? Creo que solo queda este Dragonite. Me... Me... Me dudo. Dudo. Vale, vamos a tirarle otra vez el secundario. Vale. Otro triturar. Venga. Y vamos a seguir dándole. ¿Os imagináis que ganamos? ¿Eh? No, 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 no. No he dicho nada. No he dicho nada. No, tío. Otra garra, Dragon. ¿Cómo me puedo comer dos seguidas? Venga, hombre. Qué mala suerte. Porque soy mal jugador. Si no, esto lo tiráis vosotros, Keybrons. Seguro que lo tiráis. Venga. Hazle la garra. Hazle el triturar. No. Qué lástima. Nos hemos quedado a nada. Madre mía. Bueno, Keybrons. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle un like bien gordo. Comentar lo que os dé la gana. Y suscribiros. Espero que, ya os digo, os haya gustado. Son seis tiranitas. La verdad que... Que claro, son bajitos. Son bajitos. Pero quién los tuviera, ¿eh? ¿Quién los tuviera? Nivel 22, chicos. Nivel 22. Y dando la cara ahí. Contra un gimnasio nivel 9. Con unos bicharracos en el gym que flipas. Lo he dicho, Keybrons. Espero que os haya gustado. Si queréis ver más vídeos de seis Pokémon contra gimnasios, decirme qué Pokémon queréis ver. ¿Cuál os hace ilusión? Y nada, Keybrons. Pues, mucha suerte en vuestros ataques. Keybrongamer, baila conmigo.